buenos días bienvenidos al análisis cripto donde damos un seguimiento de pizco en el día rápidamente vamos a pasar con la noticia de hoy es que nada más y nada menos que three arrow capitals comentábamos algo sobre ella ya hace unas semanas lo que tenemos es que por fin rellenan la bancarrota en nueva york ya con esto es oficialmente que son insolventes ahora qué es lo que pasa con esta bancarrota esta noticia que estamos viendo ahora lo que hay que ver es qué demonios hace el ceo con todo lo que tenía vale porque estamos hablando que un compañero llamado fat man terra o algo así creo que se llama en twitter ahora lo buscamos comentaba que es que tenía un yate que no había terminado de pagar de 48 millones unas casas de 50 millones que están vendiendo con una pedazo rebaja gigantesca a nombre de familiares para que no se le pillase todo comparado con fondos de la empresa y ahora entró en bancarrota mientras todos sus clientes se han quedado sin el dinero y ellos piden la bancarrota para decirse insolventes y no devolver ese dinero vamos a ver qué pasa con esto pero desde luego no pinta mal no pinta nada bien perdonarme y creo que probablemente lo que va a pasar es que ese hombre va a salir corriendo al lugar donde menos le persigan y que sea lo que dios quiera porque desde luego comprarte un yate y una mansión las dos unidas de 100 millones y salir corriendo más de unas enfadado que desde luego te va a perseguir y no poquito vamos a seguir rápidamente ahora y así con nuestro análisis de bitcoin pasando primero por como ya sabéis las zonas que tenemos de imbalance para los que no me olvidó de ayer se mantienen vale en diario que tenemos imbalances en 18.050 y 17.600 sigan ahí posibles imanes del precio vale el precio probablemente pueda ir sin ningún tipo de problemas a estos imanes en diario siguen en semanal el de los 15.420 y el mensual en los 10.335 no hay ningún movimiento sobre todo en el mensual en el semanal no es que vayáis a ver muchos movimientos porque tenemos que esperar al cierre de velas semanales y al cerro de velas mensuales para poder verlos desde luego en el diario pero sí el diario teníamos estos dos ayer y el de hoy parece ser que está totalmente balanceado vamos a ver cómo se va dando el día porque sabéis que últimamente los sábados se están viendo bastante raros vale con movimientos a las tantas de la mañana arriba abajo liquidando ya estamos viendo que ayer tuvimos bueno anteayer tuvimos un buen pepinazo y se están viendo grandes liquidaciones que nos vamos a acercar ahora a verlo en el precio pasemos un momentito rápidamente al análisis de wake of este caso que estamos llevando en cuatro horas a esta estructura que vemos tal que aquí y es que como ya sabéis hablamos de que esta estructura había tenido su selen climas su a r s t su astras en b lo cual no diría que rompemos para abajo directamente al ser en la fase b y lo que estamos teniendo es un testeo a la parte baja para ver si hace volumen en la parte baja o rebota para confirmar esa fuerza alcista en este momento por ahora qué es lo que tenemos la área de volumen principal se encuentra la parte de arriba lo cual nos demuestra fortaleza pero que estamos empezando a ver actualmente pues que se nos forma esta pequeña perdonadme y por si acaso no se ve lo suficientemente bien a mejor esta pequeña área de volumen que se nos está formando en esta zona que empieza a indicar oye los compradores y vendedores están a gustos tradeando en esta zona si se quedase mucho tiempo por la parte baja probablemente yendo a tocar las ineficiencias de las que habíamos hablado hace un segundo los 18.000 17.600 que justamente son la parte baja de todo este movimiento las encontraríamos por aquí y se mantiene en esa zona lo que podemos tener es desde luego una lateralización más larga por la zona de los 18.000 17.000 hasta que el precio decidiese si romper aquí vamos a plantear dos escenarios según wake of vamos a hablarlo claro por ahora es muy pronto para decir absolutamente nada seamos realistas estamos en una fase p en una fase b no se puede saber aún empiezas a tener algo de contexto por detrás de qué es lo que va a pasar con el precio pero todavía en este caso no es claro hacia dónde va qué es lo que hemos tenido desde luego una cotización del precio por la parte alta la cotización del precio a la alza lo cual indica oye este esquema a lo mejor podría acabar rompiendo por la parte de arriba muy pronto para decirlo y tenemos unas tras en b que es lo que nos quiere decir es oye no estamos preparados todavía para romper vamos a seguir en el rango y vamos a visitar la parte baja a ver si de verdad hay demanda o no hay demanda todo dependerá en los próximos días cómo actúa esa demanda que estamos perdonando las mojas que seguro que la pisa las cámaras pero tenemos que ver cómo actúa esa demanda a la hora de atacar la zona de los 18.000 17.600 si automáticamente es rebotada y volvemos a subir lo cual indicaría totalmente fortaleza o no por ahora eso es lo que nos queda en el esquema de cuatro horas si miramos nuestro esquema en diario ya sabéis cómo funciona esto tuvimos un macro esquema que acababa en distribución que implica esto tendencia bajista hasta nuevo aviso probablemente no sea el último esquema que tengamos a la baja esperamos que sí pero desde luego hasta que no tengamos un esquema de estas magnitudes no podemos esperar haber encontrado un suelo y si nos damos cuenta la magnitud que tiene esto sobre todo del rango de la parte de arriba a la parte de abajo y la comparamos con lo que estamos teniendo en cuatro horas lo que estamos teniendo en cuatro horas es insignificante y nos podría estar diciendo que desde luego el suelo no se sabe si está dentro pero no va a cambiar la tendencia de bitcoin este esquema que estamos teniendo actualmente aunque termine de desarrollarse vamos a pasar ahora y así una pequeña y breve vista al nasdaq porque porque nos interesa bastante en este caso el nasdaq debido a la gran correlación que tienen con bitcoin aunque estos últimos días como que se han distanciado un poco pero sigue siendo bastante importante tenerlo en cuenta en nuestros análisis y es que como ya sabemos lo que hemos estado teniendo estas últimas semanas estamos en cuatro horas ha sido este relleno de cap y cierre de posiciones cortas que hablamos durante bueno la semana pasada a finales del mes que ya sabéis cómo funciona esto que el precio se dispara y lo que teníamos es una subida a la parte alta que rápidamente era rebotada entonces ahora donde se encuentra el nasdaq nos encontramos en un punto clave porque digo que clave vale porque por la parte de arriba en la zona de los 12.600 tenemos nuestra área de volumen de la distribución nuestra área de volumen distribuctoria que la hemos visto haciendo esa fuerza que habíamos tenido anteriormente lanzando el precio a la baja y que por ahora nadie se atreva a tocar estamos viendo que es el área de volumen más grande que tenemos en la zona y desde luego es bajista el precio nos toca y luego tenemos la zona de los 11.000 ok la zona de los 11.000 la cual es el último resguardo que tiene el nasdaq antes de un precipicio si lo vemos aquí es donde tenemos esta siguiente área de volumen que acabaría con una caída en picado ya los a las zonas de precovid ok cuidadito con lo que estamos hablando porque actualmente oye si aguanta los 11.000 estaríamos en un momento si aguanta los 11.000 estaríamos en un momento idóneo y perfecto el problema es que si de los 11.000 no aguantas el precio el siguiente movimiento que sería sería bajar directamente a niveles precovid estamos hablando que para que eso pasase tenemos que verlo durante las próximas semanas pero actualmente lo que tenemos no es esa muralla de los 11.000 ese resguardo de valor antes de la caída del precovid pero cuidado por la parte de arriba porque no se quedan atrás con este volumen distribuctorio que tenemos aquí que desde luego por ahora no se atreven ni hacerle sombra que me gustaría ver desde luego lo mejor para el nasdaq y para bitcoin a medio plazo sería que tuviésemos aquí un rango que formásemos una acumulación en condiciones una acumulación que valiese la pena y cuando tuviésemos esa acumulación que valiese la pena intentar ir a romper la zona de los 12 mil 600 sin fracasar porque de fracasar lo que nos esperaría si no lo sabéis señores es una visita instantánea a los 11.000 y si visitamos los 11.000 y los rompemos yo creo que sabéis todos el apocalipsis no entre comillas en la bolsa que se podría llegar a desatar con esa caída a niveles precovid simplemente hubiese sido lo que se llama una especie de burbuja un pump and dump en cualquier tipo de condiciones entre el cobit subimos hasta el cielo y después del cobit bajamos a los mismos niveles que antes ok cuidado con esto para nada vamos a antes de terminar hablar de nuestros indicadores que solemos estar usando por el canal para analizar bitcoin hablando de indicadores vamos a empezar con 3d light es la única de todas las que vais a ver actualmente que es de pago tenéis un mes simplemente con el link que tenéis en la descripción para probarlo el resto totalmente gratuitas no tengáis ningún problema en usarlas ok ahora qué es lo que estamos observando desde 3d light este mapa de calor sobre todo que lo usamos para los futuros y es que desde vainas futuros donde más volumen se mueve desde cualquier no hay discusión en esto vale lo que estás viendo es algo bastante importante y es que estamos teniendo una caza predatoria de liquidaciones como veis este es el gráfico de liquidaciones y lo único que estamos viendo es que a lo largo del tiempo van cazando hacia cortos hacia largos cortos largos lo único que buscan son liquidaciones y estamos viendo esos pepinazos como se podría decir en el precio que estamos teniendo como ya hemos tenido ya hace unos días que seamos ese movimiento de más de un 10 por ciento más arriba para luego bajarlo hacia abajo a poner amarillo para que se vea mejor y que estamos teniendo ahora en gráficos un poquito menores estamos teniendo gráficos un poquito menores si lo veis aquí mini pumps hacia la parte de arriba en liquidaciones que este último pump que tenemos aquí que ha llegado hacia la zona de los 19.450 se ha llevado unos cuantos cortos con él así que cuidadito con esto porque oye si estáis intentando operar el mercado cuidado cuando ponéis el stop o donde vais sobre apalancados porque están literalmente yendo a matar con los algoritmos ahora pasemos rápidamente a las liquidaciones de king fisher aquí las tenemos y es que se acaba de formar algo que no se veía desde hace tiempo y es una diferencia entre largos y cortos espectacular quiere decir no hemos ni tocado el suelo por lo menos para mí no hemos ni tocado el suelo estamos en los 19 mil 900 digo en 19 mil 300 con un miedo extremo y me estáis diciendo me estáis diciendo que tenemos esta absoluta aberración de largos esto es una absoluta aberración de largos en proporción vale si lo veis la proporción que hay a los poquitos que tienen en en cortos en la zona de los 21 mil 200 que será aproximadamente que no puedo ver desde aquí a 21 mil para ser exactos en comparación a que tenemos cada mil dólares tenemos unas liquidaciones y cada vez más grandes que las anteriores la gente está hinchando de ponerse larga no sé si por revancha sin haber tocado el suelo y podría llegar a ser esto una masacre estamos hablando señores de que como estamos diciendo para nosotros poder dar la vuelta al precio necesitaríamos un esquema de acumulación en diario quiere decir que el esquema tiene que ser gigantesco vale tiene que tener un tamaño en condiciones para poder dar la vuelta al precio y lo que estamos teniendo es un esquema en cuatro horas que aparte si lo asemejamos al del diario que tuvimos anteriormente es enanito como podemos pretender dar la vuelta al precio con eso para que tantísima gente se ponga posicionada en largo yo tendría cuidado sobre todo por vosotros si os sobre palancais mirar esto es literalmente comidita para los algoritmos y para los las grandes ballenas que van a atacar a los pequeños inversores hablando rápidamente de opciones en opciones lo único que tenemos hex neutro aproximadamente los menos 14.000 es casi neutro lo tenemos por la parte negativa con muros importantes en 20.000 que lo sigamos teniendo y nadie lo mueve de los 20.000 y se ha formado uno actualmente en 18.000 cuidado con esos dos si perdemos los 18.000 con un hex medianamente negativo lo que podemos tener es una sangría no sé si dejarán que pase que el precio bajase tantísimo pero si nosotros perdemos los 18.000 desde luego por parte de las opciones intentaría mandar el precio lo más abajo posible y por último hablando de los deltas y qué es lo que estamos viendo los deltas hacía tiempo que lo traía lo tenemos el indicador en cuatro horas para quien no lo sepa para quien no lo conozca dejarme que saque la herramienta que es lo que tenemos en los deltas lo que tenemos es línea amarilla compras spot línea azul compras en futuros con usdt y línea verde compras en futuro con bitcoin vale con bitcoin de margen y lo que estamos teniendo es que durante todo este movimiento que hemos estado bueno observando en el que lo único que hemos hecho es subir y bajar no lo mismo pero estamos en el camino ya sabéis lo que estamos hablando esa ese ataque no a los 18.000 para quitar esas ineficiencias en diario lo que estamos viendo es que desde luego las compras en spot se están manteniendo mirar esto una subida a la hora de subir y cuando hemos bajado las compras más o menos a excepción de un poquito se han mantenido por hora buena señal de una pequeña acumulación como ya dicho no suficiente para dar una vuelta al precio espero que esta análisis os haya gustado os sirva para el inicio de la semana y como siempre si os ha gustado el vídeo suscribiros y nos vemos la próxima hasta luego